también la escuela tejerredes puede ser ese espacio en el que vamos pensando en una escuela normal cotidiana muy cuadrada este y poco a poco vamos descubriendo que a lo mejor podemos aprender a hackear espacios colaborativos o espacios colectivos y creo que terminamos aprendiendo que lo primero que hackeamos